prepáreme para hacer un slime que tengo que hacer un vídeo para youtube porque tengo un canal de youtube que salgo con mi hija hortensia entonces necesito voy a hacer el slime de plata y necesito para hacer el slime de oro hola chicos hoy vamos a ver una tienda de productos de slime que es chula hola buenas te puedes hola que tal quería comprar para hacer slime si tiene aquí para ver cómo queda con un poquito de rojo con un poquito de rojo ah vale pero antes de enseñarme las muestras de enseñarme qué productos tienen no porque yo es que no sé hacer el line yo es que no sé cómo se hacen lo de arriba son las muestras de cómo quedan eso no me puedes vender ah vale vale y ahí tienen los productos estos son los colores puede acercarme a su tienda estos son los colores no que los tienes a mira pero molan y luego tiene hay estos que tienen de diferencia estos con estos pues que estos son normales si estos son dorados a estos brillan no y esto que es esto ah vale vale que más vamos a ver que más tienes que me puedan servir pues aquí pegamento transparente por si lo que es para ser pequeño o grande ah vale son distintos tamaños nada más ah vale molan por si lo quieres hacer pequeño o grande ah para distintos tamaños del line si y eso es por si lo quieres hacer transparente ah ese es transparente y el blanco silicona blanco silicona o pegamento yo creo que es pegamento yo creo que usted no sabe lo que está vendiendo aquí creo yo o no eso es silicona o pegamento vamos a ver cola ah cola si es verdad es cola ni lo que tú has dicho ni lo que he dicho yo un muestro una muestra ah eso es una muestra vale pero que más que más ah estas son las muestras que tienes que molan lo único que a esta ya se le ha salido un liquidillo mira se lleva tiempo hecho o no si como ese es verdad se le ha salido ahí el detergente que más hay por aquí a ver a muestras a muestras este no lo vende este mola no bicarbonato bicarbonato como bicarbonato esto que es bicarbonato ah bicarbono no bicarbonato ah vale bicarbonato que más tienes por ahí el líquido de lentillas pero todo eso hace falta para hacer un slime tanto todo eso no todo eso no lo puedes hacer o con detergente o con detergente o con detergente ah vale vale o con este también o con bicarbonato o con bicarbonato que más tienes unos pegatinos para el cole pegamentos para el cole ah pegamentos para el cole que más o que se me ha visto una cosa aquí el que a colores a más colores a esos son pequeñitos a esos eran para hacerlo con el slime este pequeñito si claro que más también aquí tenemos otro pegamento si el bol pero ese bol que pasa que es especial para online si o vale un bol cualquier yo puedo coger un bol de mi casa o tengo que comprar ese no es para que no se quede pegado y que diferencia hay con el bol que tengo yo en mi casa porque este no se queda pegado y el que tu tienes en tu casa se queda pegado ah vale osea el mio es malo el que yo tengo en mi casa usted sabe que es malo no? ah vale si porque yo lo probé un día y era super malo ah vale vale pues nada los bol de mi casa para la basura la cuchara la cuchara también es especial para online si también porque no se queda tan pegado ah bueno vale vale y abajo veo que tiene lo mismo y aquí pues la caja vale pues me quito de aquí de la caja vale y esto de aquí es algo? ah de regalo pues si compras algún pa y si no compro nada me lo puedes regalar? ah no ah tiene que ser comprando bueno he traído dinero venga pues prepáreme si si te vale 5 euros si a partir de 5 euros ese regalo a partir de 5 euros vale pues mira entonces lo puedes elegir esto ah puedo elegir el color y todo que guay pues venga yo creo que vea el que ah es verdad que me lo has dicho antes mira puedo tocarla? ah si me lo puedo abrir para verla y eso está hecho con sus productos? si si esto lo he hecho con un poquito de rojo seguro que lo he hecho con sus productos? si pues mira eso lo he hecho con un poquito de este con este si también con el rojo si y con un poquito de este ah con plata vale se me ha caído se te ha caído? está desmontando la tienda usted señorita se le va a romper la tienda no no se me va a romper ah no lo tiene controlado vale pues la textura me gusta porque queda como queda como más durito no? este con que está hecho? con detergente o con gel? con 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 bicarbonato con bicarbonato con detergente a la he echado de todo? una cosita este si lo contas está súper suave cuando lo he hecho ah vale pues venga dígame bueno si hay otro ah es verdad que ahí hay otro se lo va a ver? este es más este es más este no me gusta este es muy viscoso este da repelús este da repelús ah vale pues venga yo creo que prepáreme para hacer un slime que tengo que hacer un vídeo para youtube porque tengo un canal de youtube que salgo con mi hija Hortensia entonces entonces necesito voy a hacer slime de plata y necesito para hacer slime de oro vale para hacer slime de oro y de plata tienes ¿quieres que te dé todo de plata o...? uno de plata y uno de oro necesito para hacer los dos slime ¿qué necesito? dame todo lo que necesito y yo me lo llevo vale esto ¿esto para qué? este es el slime ya o sea lo he hecho en un boli no este es el color los colores ah vale venga pues este me vale que es color oro y color plata perfecto me sirve para ver los dos así los trebalosos ah vale para ver la diferencia para hacer uno de cada uno vale me parece una idea fenomenal y una venta estupenda porque así vendes dos si usted es muy lista ¿no? si pero así desde que era pequeño ah tú hacías eso desde que era pequeña está muy bien vale este es a los 5 años este es el bote pequeñito ¿no? el que me has dado si con el grande no no con el grande yo creo que con este tengo suficiente y con este también que este es muy grande vale ¿qué más me hace falta? esto ah el bol que es verdad que los míos de mi casa no valen son una como tú has dicho vale me parece perfecto la cuchara especial antideslizante vale colores yo creo que no porque como voy a hacer solamente oro y plata creo que se llama mmm slime gold de people o algo así el vídeo ¿no? no galón galón oro o algo así galón gold oye toma pues si quieres probar como vas a hacer uno de cada si pues si quieres probar el bicarbonato y el líquido de leche pero yo creo que hay que echar las dos cosas para hacerlo yo creo que eso detergente ah si las dos las tres cosas son no detergente es para hacerlo de una manera creo si de una manera eso es lo que he leído yo por youtube si es solo una manera ah vale oye su hija va al cole eh no ya termino al cole ah vale es que estamos en vacaciones ya vacaciones si de invierno si es verano no de invierno es verano no es invierno es verano que no mira mi reloj pone bueno estamos en youtube ah vale si estamos en youtube no es ni verano ni invierno ¿no? es lo que sea si es lo que sea vale pues venga cóbramelo además los niños que están ahí saben que es verano muy bien eso me ha parecido estupendo porque es verdad los niños que nos ven saben que es verano ¿a que si chicos? si bueno venga señorita que se lía que es que me quiere vender muchas cosas yo creo que con esto tengo para hacer el line de plata y de oro yo creo que ya yo creo que ya usted lo que quiere es venderme no 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 cóbreme ¿cuánto es? vale espera un momentito dígame los precios vale digo los precios y si llegas a 5 te doy una de esto ah es verdad eso me lo dijiste antes venga pues vamos a ver ¿cuánto es? la cuchara ¿no va junto el boli y la cuchara? no vale saco pi vale o sea el sonido es informático total ¿no? digo uno ah digo 10 una cuchara me va a usted estafar vale la cuchara oye no tenemos bolsa no pasa nada venga yo me lo llevo ah pero me puedo ¿tiene usted alguna caja por ahí libre? ah si hay pues consigame una cajita y me lo llevo en la caja mejor vale voy allá por allá y te sigo venga vaya al almacén yo mientras voy jugando con yo que se con esto una cuchara yo no creo que tenga nada en especial eh si quieres también si tenemos bolsa ah vale para polvo polvo en la caja vale yo creo que la caja es más cómoda déjeme la caja ahí y yo creo que voy metiendo todos los productos en la caja yo creo que lo meto aquí la cuchara como ya si mira me lo meto aquí tome la cuchara esta ya está cobran vale me la pongo aquí esto pi 50 50 50 céntimos sí porque esto es de si los caes se rompen ah que es de cristal claro si es de cristal vale 50 céntimos venga me lo pongo aquí ¿qué más? el líquido de mentiras vale 10 euros pues yo esto creo que si me voy a la farmacia lo tengo más barato eh además este está usado mira este está usado no es que un niño mañana con un slime y lo manchó un niño jugó en tu tienda con un slime y lo manchó? y lo manchó no me creo yo esa historia eh es verdad ah vale pero 10 euros no me lo llevo si me lo dejas por un euro me lo llevo si no no me haces descuento vale te lo llevo por un vale venga entonces si vale como me gusta comprar aquí ¿qué más? ¿qué más me falta? el bicarbonato ¿cuánto vale? 80 80 céntimos ¿no? pero céntimos o euros? ah billete billete no 80 mucho si 80 vale un coche eléctrico casi vale pues usted hoy está muy cara eh 80 céntimos si si lo pone aquí me quiere estafar pon aquí 75 céntimos ah vale usted no se sabe los precios eh me he equivocado ah vale 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 porque el registrado ponía a 50 pero ah la culpa es de la máquina o sea no es suya ¿no? no es suya ah vale bueno bueno esto me lo pongo por aquí que eran 75 apúntelo eh 75 ponlo 20 50 más 25 75 así así me va a cobrar usted más si te basta esto ¿como no te voy a cobrar nada? ah vale vale si te tenía esto aquí ¿1 más? 1 euro ah las pinturas son 1 euro ¿vale? pues entonces esta valda también 1 euro 3 ah el pegamento 3 vale bueno el pegamento vale porque es necesario 1 euro ¿no? muy bien muy bien gracias mira voy a llevarme toda la cajita aquí completa 3 euros ¿este 3? o sea el grande vale igual que el pequeñito sí vale muy bien está muy bien la venta y ha llegado a... ¿cuánto? ahí veo yo mucho dinero ¿eh? ¿cuánto es? uy esta cara de que me quiere cobrar mucho 5 ah 5 euros no puede ser ¿hago yo la cuenta? venga voy a hacer yo la cuenta no voy a hacer yo la cuenta eran 3 euros más 3 euros son 6 1 euro más 1 euro serían 2 más 6 8 8 más 80 céntimos 8,80 8,80 más ¿cuánto dijimos que era 1 euro? 9,80 la... la cuchara eran 50 céntimos pues serían 10,30 y el bol me has dicho que era 50 céntimos también ¿no? sí o más no me acuerdo el bol ¿cuánto? bueno 10 euros redondeando redondeando 10 euros me lo deja todo por 10 euros y me lo llevo si no no porque la caja es gratis ¿no? la caja supongo que es gratis ahora son 5 esto es porque está aquí pero no mejor si son 10 es que tú las matemáticas regulín ¿eh? con 6 añitos recién cumplidos porque por ejemplo escucha escucha no te voy a intentar yo hacer una contraoferta ¿vale? pues que yo te intento decir cuánto quiero pagarte y tú me dices si sí o si no y si lo consigo pues triunfo mira yo te digo 10 euros que 10 euros es igual a 5 más 5 muy bien entonces si por cada 5 euros me regalas un bote te daría 2 ¡eh! has entendido y por eso quieres que sean 10 porque quieres claro pero tú en vez de ganar 5 euros ganarías 10 que es el doble ganarías más dinero y esto tiene bichos pero has entendido que ganarías más entonces ¿cuánto es? ¿cuánto es entonces? 10 ¿seguro? seguro vale pues tome 10 euros claro en verdad sale ganando usted espérate 10 euros te lo doy un billete de 10 o un billete de 5 un billete de cada uno ah vale pues si de cada uno son 15 toma 10 euros ¿me sobra algo? ah que me sobra que me sobra ¿qué? que me sobra que se equivoque que se equivoque en verdad me vas a dar porque te gusta darme cambio eh ¿eso me ha sobrado? ah no espera un euro con 30 un euro con 30 ah 6 euros con 30 o sea que al final me quiere cobrar 5 euros al final lo consigue bueno mejor no pasa nada así tengo un país más madona bueno señorita muchas gracias espero seguir viendo a muchas más tiendas adiós y además después hace mucho tiempo hace una de lado hiciste una de lado esa me gustaba un día vengo a visitarte la de lado vale vale y no olvidéis dale like y suscribiros al canal adiós 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 me llevo a la cajita me la llevo te voy a hacer un slime de oro y de plata si te voles buscame en youtube yo te anigaré te anigaré te anigaré ser un cuerpo a ti mi única y sol es el que tener que lo pases de mi te quedes junto a mi y el saludo a ti adiós 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 adiós